Amigos, hola. Pues les platico que estoy en medio de una tormenta invernal. Nunca me había tocado ver una tormenta de este tipo y creo que no pasaba desde hace más de 30 años. Entonces no pudimos ir ni siquiera esquiar. Pero bueno, mientras tanto, como saben, y no puedo salir, estoy aquí encerrada en el hogar, pues les platico un poco. Yo amo el frío y he visto que algunas personas neurodivergentes, el calor nos hace muchísimo, muchísimo, como que muchísimo daño nos afecta en cuanto a, pues sí, como a tener este, como a tener así más ansiedad o más depresión. Igual hay personas que con el frío les pasa lo mismo. Pero déjenme decirles que si hay estudios, pueden ver estudios de la doctora María José Más. Ella ha hecho algunos artículos sobre el calor y la neurodiversidad. Y bueno, pues nada más les quería enseñar esta, esta hermosa imagen a los amantes del frío como yo. Y les mando un saludo desde Big Bear, California. Y pues a ver qué tal estos días, qué tal van a estar. Un abrazo.